Yo también lo hubiera hecho así, yo también lo hubiera hecho así, por eso también me incomodo Pero es que ahorita ella está esperando cualquier cosa para ella agarrarte y decir, miren los son los mozos El día de hoy, en la casa de los mozos, el cuarto tierra explota con Maripiri nuevamente Y bueno, Lupillo Rivera menciona que aquí hay que dejar bastante bien puestas las intenciones que tienen Para comenzar, no van a ser unos hipócritas y van a estar ahí con Maripiri después de la traición Por eso Lupillo terminó de comer y se fue de la mesa y que si él quisiera agarraba su plato y se iba Por lo cual, bueno, se demostró que le dejaron su plato ahí para que ella comiera Con lo cual menciona, ahora cuando yo haga de comer, ahí voy a dejar el plato y ella sabrá si come o no come Con lo cual Ariana menciona, deberíamos dejarlo en el sartén para que ella no tenga excusa y se sirva cuando quiera Además de esto, menciona que Maripiri le quería hacer la conversación todavía a Clovis el día de ayer De, ay, tú no eres traicionero y menciona, ella solamente está buscando de quién agarrarse para hacer sus comentarios Pero, ¿saben qué? Está bien que le dejemos la comida para que después no tenga cómo colgarse Básicamente para que no se victimice como otra Cristina y menciona, sí, aquí hay que ser bien puestos a nuestras convicciones Para que vean los demás cabrones, ay, güey, la dejaron sola comiendo Que simplemente hay que dejar bien en claro que cuando un padre realmente recibe una traición No vas a estar hipócrita ahí, con esa persona tienes que dejar muy en claro lo que pasa Romero menciona que de igual forma hay que dejar bien en claro a la gente Que a pesar de que esté en el cuarto, ellos van a seguir con su convivencia Independientemente, y si ella saluda o algo, por respeto, contestarle Y no más, no necesitamos platicar con ella Solamente buenos días, buenas noches y nada más Por lo cual, menciona si Maripiri quiere hacer plática Ah, sí, no me interesa Y se van Porque Maripiri solamente está buscando cómo tirarles más Y menciona que incluso fue Leopillo con melaza para decirle Mira, a mí lo que te haya dicho Maripiri, la verdad no me interesa Incluso, mi hijo te ha de admirar porque yo le dije desde un inicio Aprende a ese cabrón Porque directamente él sabe hacer ejercicio Y síguelo a él Y todo esto, mencionan que deben de ser bien claros con Maripiri La gente menciona que por eso estaba ahí su hot case Para que también no se pusiera como ayer De, ay, me quitan la comida, me dejan sin comer Y no, hay que ser bien claros Por lo cual, Romain menciona Entre nosotros vamos a hacer el ejercicio de confianza Simplemente dejarnos caer hacia atrás Mientras el otro lo agarra Pero, pues ya no hay que incluir a Maripiri Porque sí, una traición no se perdona Bueno, como puedes ver Van a darle de su comida Y por respeto contestar Algunos días y nada más Para que la gente sepa muy en claro Que no van a ser hipócritas Así que recuerda suscribirte al canal Para ser al tanto Y nos veremos en un próximo video ¡Gracias!